... ...estás escuchando Alcalá Día a Día... ...con Sonia Panteón... ...pues no me están entrando ganas de ir a la feria... ...con ganas llevo yo todo el año... ...vámonos pa' la feria... ...no te vas a arrepentir... ...vámonos pa' la feria cariño mío... ...eso es... ...pues con esta melodía, con esta musiquita... ...en Alcalá de Guadaira... ...hemos recibido este año... ...la feria... ...y también con esta musiquita... ...pero con lágrimas en los ojos... ...le hemos dicho adiós... ...y lo hacíamos... ...a las once de la noche... ...del domingo del día de ayer... ...con esa traca de fuegos aéreos... ...con la que decíamos... ...hasta el año que viene... ...a la feria dos mil dieciocho... ...tenemos al otro lado del teléfono... ...al delegado de fiestas mayores... ...a Enrique Pavón... ...y también responsable de la feria... ...muy buenos días Enrique... ...buenos días, ¿qué tal, qué hay? Estamos todos muy, muy cansados... ...porque hemos vivido y disfrutado... ...de una feria a tope... ...con una temperatura espectacular... ...que ha acompañado en todo momento... ...¿verdad Enrique? ...la verdad que sí... ...la verdad que ha sido una feria intensa... ...desde el miércoles... ...bueno, ya la preferia se vivió... ...fue un rúo a lo que... ...a lo que se iba a vivir los días de feria... ...pero... ...la feria ha sido súper intensa... ...y afortunadamente... ...si hay que ponerle un título a la otra feria... ...normalidad... ...sin incidentes... ...y muchísima gente... ...valga la redundancia... ...muchísima gente... ...hacía años que no se veía tantísima gente... ...en la feria de Alcalá... ...tantísimas personas disfrutando... ...además, sobre todo lo que más nos gusta... ...que es poder vivir la feria de día... ...eso ha sido muy posible... ...en esta ocasión... ...porque hemos tenido temperaturas... ...que han ido de los 24 grados... ...a los 28 como máxima... ...y es lo que ha dado pie... ...a que sean muchas las flamencas... ...y muchos también los que han ido... ...en coche de caballo... ...a disfrutar de nuestra feria... ...pues sí, la temperatura nos acompaña muchísimo... ...y cuando acompaña la temperatura... ...vemos que las personas quieren disfrutar de nuestras ferias... ...han sido muchos los caballistas... ...muchos los coches de caballo... ...como tú bien has dicho... ...la flamenca... ...las familias enteras... ...que han tomado el recinto de San Juan... ...desde mediodía... ...altas horas de la madrugada... ...y la verdad que... ...esta temperatura pues... ...nos ha venido muy bien... ...porque... ...nos nos da cuenta que la gente quiere... ...los alcalareños y alcalareñas quieren... ...ir a las ferias... ...en disfrutar y además hemos tenido... ...muchas visitas de... ...de fuera... ...han venido muchas personas a visitarnos... ...estos días... ...al recinto de San Juan. La verdad que ha sido... ...en esta ocasión una feria... ...pues muy cubierta digamos... ...por todos los medios de comunicación... ...se han hecho eco... ...de que es la feria más bonita de la provincia... ...que ha sido la feria que más gente... ...ha tenido en estos días... ...la que mejor ha acompañado la temperatura... ...pero detrás de todo esto existe... ...también el trabajo de muchísimas personas... ...que todos los años ponen su granito de arena... ...para que todo vaya a mejor... ...hasta dar con la clave ¿no? ...de lo que debe de ser una feria en toda regla. Pues sí, la verdad que nosotros... ...pusimos en marcha el plan Alvero... ...que ha funcionado perfectamente... ...desde aquí agradezco... ...a todas las personas que era mucho posible... ...a todas... ...a las delegaciones implicadas... ...a las fuerzas de seguridad... ...timpieza... ...a todo el mundo... ...porque nuestra feria... ...ha sido un ejemplo... ...un ejemplo de cómo tenemos que... ...que vivir la feria... ...cómo tenemos que tener la feria ¿no?... ...en cuanto a seguridad... ...puede ser una feria muy muy segura... ...y... ...incidentes era algo... ...que se estaba comentando precisamente... ...en el día de ayer... ...en la tarde de ayer... ...en la feria... ...en las calles... ...en las casetas... ...que no había acontecido... ...que este año no había habido ningún incidente... ...no había habido ninguna mala noticia... ...y todo eso... ...la verdad que lo contaban... ...tos los asistentes... ...con una sonrisa en la cara ¿no?... ...sí, sí, la verdad que hemos tenido... ...la... 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 ...la suerte de... ...ya no ha pasado nada... ...en las ferias, de incidentes... ...los acaroleños han sabido disfrutar... ...desde... ...las primeras horas del mediodía... ...a la madurez... ...lo bien he dicho... ...y hemos sabido una vez más... ...dar ejemplo... ...de cómo tenemos que disfrutar una feria... ...y cómo... ...el recinto de San Juan... ...ha acogido... ...a jóvenes... ...mayores... ...y no ha habido ningún altercado... ...todo con mucha normalidad... ...la verdad que... ...estamos muy contentos... ...y muy satisfechos... ...porque... ...incluso ayer ¿no?... ...con los fuegos artificiales... ...había muchísima gente... ...en la feria... ...de pidiendo... ...la feria... ...yo decir que... ...yo no lo... ...hacía años que yo no escuchaba decir... ...a personas que le daban pena... ...de irse de la feria... ...claro... ...de la feria... ...nos dijeron... ...estábamos a Alcaldeza y yo... ...de pidiendo los fuegos allí... ...en el aparcamiento P1... ...y se acercaban las personas... ...y diciendo... ...que nos da pena de irnos... ...y se dijo... ...que esto... ...ha calado fuerte... ...ha calado fuerte la... ...la feria este año... ...en los Alcaladeños... ...y estamos todos muy satisfechos... ...y muy contentos... ...y bueno... ...para celebrar sin duda... ...ha sido también todo un acierto... ...enrique... ...el sistema... ...de autobuses urbanos... ...que desde todas las barriadas... ...ha conectado con la feria... ...de Alcaladeguadera... ...y además ha tenido... ...ese horario circular... ...digamos que ha cubierto todo el día... ...eso también ha permitido... ...que muchas personas... ...se hayan podido acercar... ...al recinto ferial ¿no? Sin lugar a dudas... ...tenemos un servicio de transporte... ...que también lo voy a... ...a mencionar... ...y lo voy a felicitar... ...como son los autobuses... ...y los tis... ...y nuestro asiste... ...y nuestro... ...y nuestro chofer... ...de autobuses... ...el cual ha dado un ejemplo... ...también de trabajo... ...y de compromiso... ...con la ciudad... ...y desde aquí... ...lo solicitamos también... ...desde la corporación... ...desde el equipo de gobierno... ...porque la verdad... ...que ha habido... ...una cantidad de personas... ...trabajando... ...para que los demás disfruten... ...y entre ellos... ...importante que hayan sido... ...nuestros pacistas... ...y nuestros conductores de autobuses... ...de autobuses... ...que han estado... ...y no... ...a que... ...que vayan al recinto de San Juan... ...después los grandes apartamientos... ...las grandes forzas... ...los apartamientos... ...que tenemos en la feria... ...el P1... ...el P2... ...así... ...yo creo que... ...nosotros tenemos... ...y lo digo... ...no... ...a veces... ...y es que... ...dirás... ...que... 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 ...esageramos Enrique... ...pero es que... ...el enclave de la feria de nuestro... ...es único... ...no hay enclave como el nuestro... ...con un parque natural a... ...con una... ...a un segundo... ...no... ...con esta rita... ...con este amanecer... ...con esta tarde de ser... ...con los autobuses llegando casi... ...y los taxi a la misma... ...portada... ...es que... ...lo tenemos muy... ...muy bien ubicado... ...el recinto de San Juan... ...para que disfrutemos todo... ...y bueno... ...y el debate constante... ...con respecto al cambio... ...de fecha... ...casi que queda zanjado... ...una vez más... ...no... ...porque... ...aunque en la calle... ...de vez... ...cada vez que llega a la feria... ...se mueve la misma pregunta... ...pero la realidad es que... ...al público en general... ...a los caseteros también... ...y... ...a las instituciones... ...y a todo el pueblo de Alcalá de Guadaira... ...realmente le interesa la feria... ...tal y como está... ...la verdad es que tú lo acabas... ...tú lo acabas de decir... ...claro y profundamente... ...los alcaldeños... ...que participan... ...que hacen posible... ...que hacen las ferias grandes... ...que eso... ...quiere que la feria siga donde está... ...quiere que la feria... ...que la feria no se mueva... ...quiere que siga... ...y entonces... ...esto es una realidad... ...no vamos a mover una cosa... ...no vamos a ver con la gente... ...que ha dado esta encuesta... ...pero yo ya... ...eh... ...a mí me han transmitido... ...muchísimas casetas... ...la feria... ...que es su... ...su opinión... ...y su... ...y la anotación que han hecho... ...que siga la feria... ...donde está la feria... ...quiere todo el mundo... ...que siga en el... ...seo posterior... ...y además... ...y si tú no trasladas... ...este debate... ...fuera de Alcalá... ...que evidentemente no tiene nada que ver... ...le preguntar a cualquier... ...a cualquier responsable político... ...social... ...de... ...de Mairena... ...del guiso... ...de los hermanos... ...dice... ...bueno... ...de la feria... ...en una fecha magnífica... ...que no sé cómo... ...cómo es... ...planteamiento... ...bueno... ...no sé qué es lo que tiene que decidir... ...creo que los... ...los alcaldeños una vez más... ...con... ...con muy buen sentido... ...de la responsabilidad... ...para seguir... ...eh... ...manifestándose lo que ellos quieren... ...y parece ser que va a hacer esto... ...enrique... ...y se podría... ...ya así para ponerle... ...el toquecito de humor... ...se podría plantear... ...una encuesta para ver si... ...alargamos la feria... ...algunos días... ...jajaja... ...y nos morimos... ...y nos morimos... ...no... ...nos morimos en la feria algunos... ...jajaja... ...la verdad... ...la verdad... ...es que... ...que... ...que anoche... ...enrique de verdad... ...yo me había escuchado... ...yo digo ya muchos años... ...no había estado de todo... como responsabilidad de la feria, ¿no? Y yo anuncié que tenía que hablar de feria, que no quería irse de la feria, y digo, eso lo escuché yo en mi vida, ¿no? Los niños, los niños, los niños estaban... Además, hoy con colegio y los pobres que no querían irse. Había niños como cuando estaban saliendo por lágrimas, los jóvenes se acababan. Yo creo que esto es que, entre todos, hemos conseguido que es nuestra feria, ¿no? Que es la fiesta más grande que tenemos en la ciudad, que evidentemente estaba ahí, ¿no? Estaba ahí, lo que pasa es que a veces los alcaldes niños, de verdad, Sonia, y eso pone el ánimo, como sabe todo el mundo, desde que yo quiero y participo. A veces los alcaldes niños nos queremos pocos, nos queremos muy pocos y tenemos de todo. Tenemos de todo, pero de una categoría, empezando por los propios alcaldes niños, que con la amabilidad, como se trata, las personas que viven de fuera. Y después, nosotros tenemos, pues, si no, a la feria, ¿no? Si a la feria no les falta un perejil, que todo es mejorable. Bueno, pues aquí estamos, para mejorarlo. Trabajando siempre. La ubicación, las casetas, los responsables, los socios de las casetas, como se han volcado, qué cantidad de casetas bonitas había en la feria. Guardando todos los detalles, los caballistas, los coscheros, la calle del Dicierto, cómo está ubicada. Está adentro, pero parece que está ahí, ¿sabes? Sí, sí. Cómo han alucinado los niños con las nuevas atracciones. Por cierto, también, la noria, ¿eh? La noria, hemos estrenado la noria más grande que se ha estrenado este año. Echa en Alcalá de Guadaira. Echa en Alcalá, la noria. Mira, me decían unas señoras de la barriada San Agustín, muy conocidas, por lo que se habían montado varias señoras mayores, que no sabían montar la vida, pero mayores. Estoy hablando con más de 80 años, ¿eh? Con más de 80 años. Y decidieron... Y venían como chiquillos de la noria. De montarse en la nueva noria. Y sí, dice esto, yo quería montar la noria, que a mí me da, a mí me da, me da, me da de montar, me decía, la noria no se nota, ¿eh? Dice, y cuando estás arriba de todo, la imagen de Alcalá es impresionante. Yo creo que es con eso, con lo que se ha quedado casi todo el mundo, que se ha montado en la noria, porque lo he escuchado en más de una ocasión. Claro, y en la señora, para que haya afectado a todo el mundo, no porque sea mi tía, porque tiene una panadería allí, junto a la farmacia, en la calle, con él, mi tía y su hermana, mi tía y su hermana, con los siete y pico de años todas. Y venían alucinando. Conchilado de la panadería de la calle Sito, que venían también de montarse. Era una experiencia única, no solo para los mayores, después la comida de mayores, la comida de mayores, el reconocimiento eulogio, el de los gondines, con qué acto más bonito y más emotivo, dónde es mejor que en la feria, de conocer a un músico, a un alcaldarraño que ha dado todo su vida para hacernos felices a los demás, divirtiéndonos en la feria. Yo creo que ha sido una feria para enmarcarla. Pues desde luego no la vamos a olvidar y además no la vamos a olvidar porque con lágrimas en los ojos, despidiendo una, ya nos estamos acordando y pensando en la siguiente. La fecha, la sabemos ya, Enrique, bueno, la próxima. La fecha, la que marcan las ordenanzas, si no se decida la cofre, pero bueno, yo creo que ahora nos saltaremos tranquilamente y parece ser que también eso me transmitía mi presidente de los caseteros y demás, que todo el mundo quería que siguiese la misma fecha. Que siguiera el primer domingo, que el primer domingo de junio sea feria de Alcalá de Guadalajara. Ya nos sentaremos con los grupos y como así nos comprometimos que vamos a hacer un estudio, pero la verdad es que ahora mismo el sentido de los alcalaureños es que sigue esta fecha. Pues muy bien, Enrique. Ya ha empezado a trabajar, ya ha empezado a trabajar porque además como hemos ganado con la línea de los panaderos, con la casa allí de Renfe, el espacio aquel, como, bueno, me decían ayer, ayer ya última hora también, cuando fui a despedirme de un chico un año que trabaja, me decían un camarero de Corripe, que el hombre ya con cierta edad, que no conocía una caseta como la caseta municipal de Alcalá. No la he podido hacer, yo he tenido toda mi vida en las ferias. Es que esta caseta es enorme, además dice aquí da gusto trabajar. Se ha notado también la sonorización de las nuevas cortinas. Cortinas, los artistas entregados, en fin, yo creo que ha sido un tubo de buenas cosas que nos ha pasado este año en las ferias y que eso pues tenemos que seguir aprovechándolo y disfrutándolo a los alcaldareños y alcaldareños y hacerlo disfrutar a los visitantes, evidentemente. Un cómodo de aciertos de los que hay que tomar nota para repetirlos el año que viene y sobre todo pues mejorar siempre que se pueda. La empresa que trabaja en las ferias como están 24 horas dedicadas, dedicadas a Ximénez, Alcalá Chino, Man Comunidad, en fin, todo el mundo. Yo creo que se se me olvida de alguien, pero que quiero agradecer a todos los que han hecho posible que esta feria haya sido una feria maravillosa. Pues por eso queríamos hablar contigo, Enrique, no queríamos dejar pasar ni un día más, aunque sabemos que todos estamos cansados en el día de hoy, pero era el día de hacer balance y sobre todo de felicitar a todos los que han participado y lo han hecho posible. Gracias, Enrique, porque sin duda la experiencia es un grado y ya son muchos a tus espaldas muchos años de feria de Alcalá y eso pues se va anotando con cada uno de los detalles que se ponen en marcha cada año. Gracias, Enrique. Pues nada, y también muchas gracias a ustedes que soy el hilo conducto entre miles de noticias que se producen en la ciudad y llega a cada casa de los alcadeños. Gracias en nombre de la corporación, en nombre de la alcadeza y de todos los que han hecho posible que esta feria se desarrolle así como hemos creído todos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Enrique. Te dejamos trabajar porque sabemos que el domingo hay una final de concurso de jóvenes flamencos en los que la delegación de fiestas mayores está trabajando. Nos pondremos en contacto con vosotros más adelante para que nos contéis un poquito. Pero te dejamos, ¿vale? Gracias. Gracias, Enrique. Alcalá, día a día.